de youtube esta noche les vengo presentando esta maravillosa figura que se trata de Action Man Orca Seagull del año 2005 y ahora sin más que agregar empecemos bueno primero vamos a ver al Action Man que pues se ve que es una figura básica, no hace nada trae este articulación de este tobillo típicas de los Action Man también las rodillas está un poquito flojo pero está más o menos en buenas condiciones tiene bueno después de estirar el compás articulaciones de pierna en la cintura este trae articulaciones también en los brazos en los antebrazos en los codos y las muñecas y pues trae su típico tatuaje de Action Man este logo de Action Man en su en su short y aquí también posee este este chaleco como para meterse al agua que es como tipo salvavidas ahora que me doy cuenta la parte de acá está algo deteriorado el el chaleco pero por fin he conseguido esta y pues por fin apenas acabamos de reseñar esta figura porque desde cuando había prometido reseñar esta figura pero no hasta apenas llegó y bueno tiene este no sé qué cosa sea esto pero ya verán para qué sirve y bueno aquí trae los broches que se que se aprietan aquí y pues ya y ahora pasemos con el vehículo y bueno pues este Action Man cuenta con este tipo moto acuática que vamos a ver sus detalles aquí vemos que dice orca y creo que estas son letras como tipo japonés aquí 900cc aquí XR9 aquaturbo y aquí pues no sé si lo alcanzan a ver pero aquí pues te dice la página oficial de Action Man que es www.actionman.com todo eso aquí el logo de Action Man aquí igual lo mismo aquí es donde se le pone bueno pues donde se pone el Action Man ahorita lo vamos a mostrar y ven todas estas marcas pues al girar la figura bueno al girar esta moto se transforma en una especie de camuflaje que pues esta si se llegó a ver en las películas que se llegó a ver en las dos películas de Action Man X Missions primero fue esa aparición y después fue en la de yo problemas aquí en el set perdón es que se había metido aquí una araña y pues ya aquí pues trae este tipo de aleta para fingir que es una orca real aquí trae creo que esto es como una tipo turbina está bueno no hace falta pintarse de hecho en sí todo este pack tenía una una pistola con unos misiles no lo tengo de hecho lo había visto una vez pero me ganaron eso bueno la pistola y los misiles me los ganaron y aquí ven que trae este como tipo como tipo ventanilla ahorita vamos a ver y bueno así se ve en la primera modalidad este le puse esos lentes que de hecho se los quité algo en turbo para ponerse la de esta figura para que bueno que estoy grabando de noche este pues para que se vea un ambiente de como agua bueno un ambiente marino y bueno como les dije esta es la primera modalidad recuerdan la parte de que les mencioné de charico pues para esto sirve no sé si lo alcancen a ver se atora ahí y bueno aquí está la segunda modalidad que pues esta aquí como les dije esta ventanilla es para que se asome action man de hecho toda esta parte la parte de aquí por dentro tiene como unos una especie de respiradera para que action man este pueda respirar bajo el agua y todo eso y bueno así es como se podría ver en la película bueno en una de las escenas de la película x missions no espero que recuerden algunos esa película pues donde los atacaba un tiburón la action man y y a su equipo pues y aquí se veía la reta y todo eso es rara y difícil de conseguir no no tanto este la figura pues donde quiera se puede encontrar pero para encontrar la lancha con todos los misiles como les había mencionado pues si está canijo y pues este pertenece a la línea del 2005 de x missions y pues ya y pues bueno amigos esto sería todo gracias por ver suscríbanse si les gustó denle like y nos vemos la próxima chau